¿No lo sea por caridad? ¿Solo por caridad? Pretende usted que a los pocos momentos de conocerle... ...y de conocerle en qué forma ya esté enamorada de usted... ...por caridad y nada más que por caridad. Y esta por hoy ha terminado. Aquel chalé es mi casa. ¿Pero frente a ella me tendrá usted mañana a las...? Una. Y váyase, por Dios, váyase pronto. Y no venga mañana a la una, sino a las doce. ¿Qué sucede? Que viene mi padre. ¿Es usted hija del señor Arguelles, el director de la Sociedad de Edificaciones? Sí. Entonces a las doce estaré aquí mañana y dos horas antes en el despacho del señor Arguelles. Adiós. Adiós. ¿Es usted el señor Arguelles? ¿Eh? Sí, señor. ¿Pero usted quién es? ¿Cómo ha podido entrar hasta aquí sin pedir permiso y sin que nadie la anunciara? Unas palabritas mágicas que he ido diciendo al oído de cuántos se disponían a impedir mi paso. Les decía... ¿Qué les decía? Oh, nada. No tiene importancia. Que yo soy el hombre que se va a matar. Que se va... ¿Y le han permitido pasar por eso? No solo me dejaron pasar, sino que además me dieron todos los informes que deseaba. Entonces, si ya tiene los informes deseados y además me ha visto a mí, supongo que habrá quedado cumplida la misión que le trajo a esta casa. Ya sabe usted que cuenta con un amigo. Calma, señor Arguelles. Me marcharé cuando quiera. Necesito hablar con usted y de asuntos muy serios. Sentémonos en aquellas butacas. Allí estaremos más cómodos. Usted dirá, soy todo oídos. Pues bien, yo soy un desgraciado integrado. Por eso he decidido matarme. Mi desgracia, señor Arguelles, ha consistido en dos cosas. La falta de un cariño y de un empleo en el que poder desarrollar mis conocimientos adquiridos en muchos años de estudios. Yo soy arquitecto. ¿Compañero? Compañero, sí. De carrera. No de fortuna. Usted ha triunfado. En cambio, a mí el fracaso de la vida me ha llevado al suicidio. Pero antes de morir, quiero vivir o hacerme la ilusión de que vivo de verdad. Antes de dejar este mundo, quiero ver realizados mis sueños. No pido un amor sincero porque ¿quién va a enamorarse de un hombre que dejará de existir dentro de dos días? Me conformo con que me quieran mis últimas horas. ¿Y viene usted a mí a pedirme cariño? Vamos, hombre. Yo soy un caballero digno y casado por añadidura. Va usted un poco despistado, mi querido amigo. Ya le he dicho que no es solo cariño lo que necesito. Quiero además una colocación para irme al otro mundo con la tranquilidad de que he sido algo en la tierra. Me parecen muy justas sus pretensiones. ¿Qué se le puede negar a un hombre en los últimos momentos de su vida? Tendré en cuenta su reconocimiento. Pero hay algo más. Medio segundo antes de suicidarme, mataré a otra persona. Pero no a cualquiera. Nada habría más enojoso que soportar durante todo el camino la charla insustancial de un botarate. Necesito la compañía de una persona culta, formal, respetable y a ser posible de mi misma profesión. Pero mi querido amigo, ¿qué tengo yo que ver con un amor que le endulce sus últimas horas? Con un empleo y con un compañero de viaje. Pues que el amor que deseo es el de su hija Irene con cuya conformidad ya cuento. Y el empleo que ansío es el de arquitecto de esta entidad. Pero ¿por quién ha tomado usted a mi hija, a mí y a la entidad que dirijo? Bueno, en el corazón de Irene ya existe un hombre bueno. Y rico. Que para usted es su mejor cualidad. Pero ya no será posible esa boda. El novio y yo cobardemente ante mí y las mujeres lo perdonan todo, menos el pecado de la cobardía. Esto es demasiado. ¿Quién le entiende a usted? Pero ¿para qué quiero un cargo si va a matarse dentro de tres días? Para que me dé categoría en las esquelas de defunción. Pero ya que no puedo conseguir eso, espero no se negará a ser mi compañero de viaje. Bueno, basta. Esto es demasiado. ¿Habla usted en serio o es que pretende tomarme el pelo? Muy en serio, porque ¿qué otra persona de mayores merecimientos hay en esta ciudad? Usted es un culto arquitecto. ¿Culto? ¿Ha dicho usted culto? ¿Culto yo? Vamos, hombre, vamos. Siento que no estén aquí mis ayudantes. Ellos son los que hacen estos planos. Ellos los que dirigen estas edificaciones. Yo no sé una palabra de nada. Yo no soy aquí más que una figura decorativa de arquitectura. Solo sé que soy arquitecto. Ya veo que además de rico es usted un hombre modesto. ¡Qué disparate! Soy la personificación del orgullo. Y además un pinta, señor. Lo que se dice un pinta. Con tres amiguitas y una oficina en la que apenas se trabaja. ¿Por qué nos pasamos la mayor parte del tiempo jugando al tute o divirtiéndonos con una mecanógrafa que... No me convence. Sé que es usted correcto en su trato. Está visto que no me conoce. Pero si me paso el día con las piernas encima de la mesa, masticando puros y escupiendo sobre los muebles y comiendo. Comiendo soy de lo más sucio que usted pueda imaginar. Y alternando con la gente. Solo le diré que a la señora Marquesa de Bricio, accionista de esta sociedad, el otro día al besarle la mano, le di un moldisco. Hombre, eso es delicioso. Descubre en usted nuevas cualidades que desconocía. Le asegura usted que hace un negocio estúpido llevándome como compañero. ¿Por qué no se lleva al director del ECO? Es muy inteligente y ha sido premiado en unos juegos florales. O al director del instituto, un gran sabio que acaba de publicar un gran libro de texto. Puedo presentarle, si quiere, a varios buenísimos amigos míos para que usted escoja entre ellos con absoluta libertad. Completamente inútil, señor Arguelles. Me he informado bien y me consta que no hay en toda la ciudad un hombre más culto y agradable que usted. ¿Se fumará usted este purito? No fumo, muchas gracias. Qué lástima. Caramba, es usted demasiado terco. Parece mentira. Porque usted de verdad va a suicidarse. Sí, y usted va a tener el honor de morir conmigo, ya le he dicho. ¿Y si le concediera el empleo y le diese la mano de mi hija? Entonces, aun sintiéndolo mucho, me buscaría otro acompañante. No quiero que todo recaiga sobre usted. Suya es la mano de mi hija y suyo el puesto de arquitecto. Agradecidísimo, señor Arguelles. No esperaba menos de usted. Pero esto del empleo será cuestión de un contratito, ¿verdad? Quiero morir con un documento en el bolsillo que acredite que conseguíse algo en el mundo. Conformes. Ya es mía esta mano, Irene. Por muy poco tiempo, pero mía. Tu padre acaba de concedérmela hace un momento.